Bueno, pues estamos con Isabel Ávila, seguimos aquí en Foro Emprende en Cáceres, Extremadura. Isabel Ávila es especialista en comunicación para marcas y empresas, también con apoyo en las redes sociales. Y no solo eso, sino que ha sido casi la animadora del Congreso de todos los eventos. Isabel, ¿qué tal has estado en este pedazo de evento? Pues me he sentido muy a gusto dinamizando el evento, porque yo creo que había muchos emprendedores y transmitían muy buena energía, con lo cual ha sido muy fácil y hemos estado muy a gusto. Y además el cierre que has hecho, el broche final de motivación, ha sido espectacular. Bueno, pues yo ya te quiero mucho y te voy a contratar, pero ¿qué le dirías tú a la gente? ¿Por qué tú eres importante para una empresa o para una marca para que cuenten contigo a nivel de comunicación? Pues yo le diría a una empresa que si no dejas, por ejemplo, tu labor comercial en manos de cualquiera o la dirección general, no dejes tampoco que esté en los medios de comunicación, lo que digas en los medios de comunicación, no lo dejes en manos de cualquiera, ni tampoco en las redes sociales. O sea que es muy importante elegir a un buen profesional. ¿Quieres contarme algún caso que hayas trabajado que te ha parecido especialmente interesante? Así que sea ilustrativo. Pues he trabajado para muchas marcas. Sí, ya has visto que tu currículum es tan amplio que es difícil seleccionar. Sí, he trabajado para marcas como ING Direct, pues a él les abrí la página de Facebook, he trabajado para campañas de Aquarius, de Mao, de Nissan, del Crochet, etc. Y luego también para pequeñas start-up tecnológicas. O sea que eso casi me gusta más destacarlo porque lo tengo mucho cariño. Ahora, por ejemplo, voy a destacar una y estoy trabajando ahora, pues dando visibilidad a embutyshop.com, que es una tienda de embutyshop.com, sí, que es de una pareja que vive en León y venden embutidos artesanales por internet, esos embutidos que son difíciles de encontrar en las grandes ciudades. Y ellos han hecho una selección de estos embutidos de España y los venden por internet. Y entonces les estoy ayudando, gestionándoles entrevistas en los medios de comunicación para que tengan visibilidad y también echándole una manilla en redes sociales. Y bueno, pues... O sea que la comunicación y tu trabajo hace ganar dinero a esa empresa, ¿no? Pues justo me han dicho ellos, y que estoy muy contenta porque me hace mucha ilusión que la primera semana que hemos trabajado y hemos cuestionado algunas entrevistas, han salido en algunos medios online y me han dicho, Isabel, el primer fin de semana hemos tenido un pico de 9.000 visitas. 9.000 visitas. 9.000 visitas. Y esto lo han publicado ellos, lo han dicho ellos en el Diario de León. Y hemos vendido 1.300 euros en embutidos. No sé qué va a pasar a partir de ahora, pero... Te darán una comisión, espero, ¿no? Bueno, yo con que me manden para Navidad, sí, un choricillo o algo. Unas cosillas, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues Isabel Ávila, especialista en comunicación. Si quieres, cuéntanos cómo ponernos en contacto contigo. Bueno, pues por las redes sociales. Yo si quieres te doy mi tarjeta aquí, pero por las redes sociales me puedes encontrar en LinkedIn, en Twitter y en Facebook. Pero bueno, quizás más profesional en LinkedIn. Envíame por LinkedIn y te contestaré. Isabel Ávila, experta en comunicación y además muy simpática. Gracias. Igualmente. Igualmente.